nuevo golpe a la inteligencia del ejército presidente petro habría ordenado sacar a un experimentado oficial que concursaba para generar hace un año el comandante del ejército el general en 14 presentó al país la lista de los oficiales que fueron seleccionados para convertirse en los futuros generales del país como se puede leer en el siguiente trino el general carlos reveló los nombres de los 12 uniformados que por su experiencia habían sido seleccionados para el caim curso de altos estudios militares que los capacita para que suban un escaño más en su carrera fuentes militares confirmaron la semana que el gobierno habría dado la orden de sacar a varios de los militares de la lista para hacer ascendidos a generales uno de los nombres que no fue tenido en cuenta para el ascenso general que se hará en diciembre de este año es el del coronel tito nelson gonzález cepea oficial de inteligencia militar sin embargo otros oficiales del retiro como el mayor jorge castillo también inteligencia aseguró que fueron en total cuatro coroneles del caim que saldrían del ejército a quienes relacionan con el ex comandante del ejército el general retirado eduardo zapatero como es de recordar el gobierno petro ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por parte de sectores políticos de oposición de desbaratar la inteligencia militar es de anotar que el pasado 13 de junio se conoció que el único general experto en inteligencia militar salió de la institución se trató el general óscar vera quien fue notificado por cuenta del general cardoso que no seguía más en la institución fuentes del ministerio de defensa confirmaron que luego de una evaluación a los dos oficiales del caen se tomó la decisión de no llamar ascenso a cuatro coroneles por su parte fuentes militares indicaron que esta decisión obliga a hacer una reorganización y reestructuración y Gracias por ver el video.